Vamos a ver cómo Jaciel también tuerce la información para hacer falsas acusaciones. En este caso es la acusación que hace Jaciel de que los testigos de Jehová se mezclan con el satanismo. Mentiroso, tramposo. Me gustaría que me lo dijeras en dónde lo dice. Tú mencionaste en qué parte de la entrevista que le hacen a Máximo Entrovirne, él dice que el satanismo no es malo. Ah, esta parte no te convino mencionarla, ¿verdad, Jaciel? ¿No será que a ti te gusta el heavy metal? Porque yo veo que tú tienes unos triángulos, unos tatuajes de triángulos en los brazos. Mentiroso, tramposo. Para hacerlo, porque está defendiendo algo indefendible. Solito se está poniendo la soga al cuello. Y aparte está violando las normas de su congregación, de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver videos de los apóstatas. Y tampoco pueden crear un canal para defender al cuerpo gobernante. Y esto es muy delicado y muy grave. Por eso tengo ahorita el tiempo para reaccionar, para refutar este video que va dedicado para mí. Y con el debido respeto y usando la autoridad de ellos que es la Biblia. Así que esta vez no va a ser la excepción de dejar callado a un testigo de Jehová de una vez por todas. Destruyendo algoritmos Destruyendo algoritmos Destruyendo algoritmos Destruyendo algoritmos Sí, según Haciel, este señor que ustedes ven ahí, que es Massimón Trovigny, es un satanista. Y él sacó entonces este video en donde dice Tienes que ver esto. ¿Quién defiende a los testigos de Jehová? J.W. Que por cierto le dio like a mi video. Gracias. Y entonces él empieza con este texto. Aquí empezamos ya con el texto bíblico. Según la Biblia, no se puede mezclar la copa del señor con la copa de demonios en la misma mesa. ¿Ok? No puedes estar sirviendo a dos amos. Es muy clara la Biblia. O eres de un bando o eres del otro. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad según la Biblia también? Entonces en la página oficial de la J.W. El día 3 de abril de 2017 salió este tema. El doctor Massimo Introvigny, sociólogo y ex-representante de la OSCE. Que luego él muestra este video. Se titula Satán, el profeta. Una historia del satanismo moderno. Y ahí vemos a Massimo Introvigny. Y entonces sale Massimo Introvigny. El mismo que salió en J.W. Es dando una conferencia. Pero ¿Quién es Massimo Introvigny? Vamos a ver más acerca de él y no desde la perspectiva que nos muestra Haciel. Aquí ya empezamos mal. ¿Por qué ustedes tienen que buscar la opinión y los servicios de un sociólogo que aparte de ser sociólogo, también es un experto en el fenómeno satanista? ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿No puede servir a dos amos? ¿O acaso Jehová le dijo Massimo Introvigny, te necesito. Sé que eres experto en el satanismo. ¿Puedes defender a mi religión testigos de Jehová? ¿Es coherente ese pensamiento? Notemos cómo los opositores se encargan de manipular la información y torcerla. Entonces en eso consiste la información de los opositores. En mutilar información para ellos montar sus calumnias. ¿Qué debió haber dicho aquí Haciel con respecto a la realidad? Esta es una conferencia acerca uno de los libros que él escribió. Él está dando la conferencia acerca de este libro. Se llama Satanismo, una historia social. Y ahí está el nombre de él, Massimo Introvigny. Entonces seguramente algún opositor va a decir, pero ahí lo estás confirmando, eso es un libro satánico. Pero analicemos bien el tema completo. La verdad sí me preocupa, ¿no? ¿Cómo está defendiendo lo indefendible? O sea, en parte él está viendo con sus propios ojos satanismo. Una historia social. Massimo Introvigny. Yo le pregunto a este testigo de Jehová, ¿tú comprarías este libro? ¿El cuerpo gobernante, tus líderes, de los testigos de Jehová, ¿te dejarían tener ese libro y leerlo en tu casa? La respuesta es obvia. La respuesta es no. No podemos decir que esto es un libro satanista que trata de la historia social relacionada con la práctica del satanismo, que es algo muy diferente. Yo le gustaría preguntarle a Jaciel, Jaciel, ¿viste ese video completo? ¿En algún momento está promoviendo a que lo practiquen? En ningún momento, Jaciel, él menciona nada por el estilo. De hecho, tú sí mencionas una gran mentira. Tú dices de que Massimo Introvigny mencionó de que el satanismo no es malo. Me gustaría, Jaciel, que me dijeras en qué parte. Él dice que el satanismo no es malo. Mentiroso, tramposo. Me gustaría que me lo dijeras en dónde lo dice. Ok, eso sí me aprende. Híjole, de verdad que te voy a dejar callado y lo voy a gozar como no te imaginas. Vamos a dejar callado a este señor testigo de Jehová y neta, lo voy a gozar muchísimo. ¿Por qué este señor no se pone a leer? Bueno, estás viendo en tu pantalla a Massimo Introvigny y abajo dice Massimo Introvigny es un experto en el fenómeno satanista. Lo entrevistan, le dicen que por qué sacó el libro Satanismo, una historia social y que es un investigador italiano. Y fíjate lo que dice aquí en esta entrevista. Que este libro intenta desmontar falsos mitos para colocar este fenómeno en su dimensión real que según él es el de unos pocos miles de miembros en todo el mundo. Repito, Massimo Introvigny saca este libro para desmontar falsos mitos. ¿Y cuáles son esos mitos? Pues creemos que el satanismo es malo, ¿no? Que el satanismo son aquellas personas que hacen rituales que le entregan su alma al diablo. Son mitos. Pero en su libro él dice, no, no es cierto. No todo es lo que aparenta en la sociedad. Por ejemplo, si te vas más abajo, vemos aquí esta imagen, ¿no? Y aquí dice Massimo Introvigny que esto es una especie de eventos artísticos y espirituales. Donde el artista expone su método de meditación y curación que une a la nueva era, espiritismo y cultos afroamericanos. No es como tú te lo imaginas, ¿no? De que, ay, sí, vamos a venerar a Satanás. Vamos a darle nuestra alma al diablo. No. Para ellos es un culto de meditación y curación. Según estos satanistas. Porque hay diferentes clases de satanistas. Por ejemplo, a algunos de ustedes les encanta el satanismo. Y ven a Satanás como alguien bueno. A Baphomet lo ven como alguien bueno. Por ejemplo, los mazones. Y eso explica el libro de Massimo Introvigny. Entonces, con todo esto, yo le repito al testigo de Jehová que defiende lo indefendible. Tú tendrías el libro de Massimo Introvigny y lo recomendarías. Entonces, si Satanás no es tan malo como nos hace creer la sociedad, entonces, ¿para qué existen religiones? Y fíjense lo que dice aquí. El sociólogo, escritor y académico italiano Massimo Introvigny ha dedicado su vida a estudiar la historia de los movimientos religiosos. Como el satanismo. El satanismo es una religión. Es un sociólogo que ha dedicado su vida a estudiar la historia. Que este hombre dice, es un sociólogo. Déjalo. Si él opina, déjalo. Ok, pero repito. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿De verdad Jehová necesita la opinión de un sociólogo experto en el fenómeno satanista? Que también es experto en otras religiones. Es más, ¿experto en la religión falsa, la Babilonia la Grande? ¿Entonces los testigos de Jehová necesitan la opinión de un experto de la religión falsa, Babilonia la Grande, la gran ramera? Chalecoco, campeón. Contesto. Porque si usted toma esta frase, usted no puede tomar una frasecita y sacarla de contexto, amigo. Eso, eso, eso es una falta de respeto con usted, amigo. Bueno, este hombre, como te digo, está defendiendo lo indefinible y de verdad ya me tiene hasta acá. Porque de verdad, o sea, estás viendo y no ves. Estás viendo que él mismo escribió ese libro. Estás viendo que él mismo se autodominó, experto en el satanismo. No estoy sacando nada de contexto. No solamente eso, campeón, sino este hombre habla bien del vampirismo. Yo te pregunto, ¿cómo ves tú el vampirismo? ¿Cómo ven ustedes a Crepúsculo? Por ejemplo, los vampiros románticos. No hay nada. A ver, este es el programa del que todo el mundo habla. Debe de estar bien. Pero es muy demoníaco. Los vampiros, hombres lobo, brujas, tienen que ver con el espiritismo. Si nuestro entretenimiento está relacionado con eso, deberíamos meditar en Salmo 97.10 y preguntarnos ¿Estoy odiando lo que Jehová odia? Hay algo que Jaciel tampoco mostró al mostrar esta página. No mostró lo que dice al final, que menciona lo que menciona Máximo Introvigne en cuanto a algunos grupos musicales de rock en donde practican en el satanismo. Esa parte no la mostró. Ya para el final dice el género musical que tiene que ver efectivamente con el satanismo es el heavy metal. Entonces, esa parte no la leíste, ¿verdad, Jaciel? Al igual que lo que dice aquí al final. En un concierto black metal en cambio no se venera satanás porque es bueno sino porque es malo y se hacen himnos explícitamente al mal, a la violencia y a la destrucción. Ah, esta parte no te convino mencionarla, ¿verdad, Jaciel? ¿No será que a ti te gusta el heavy metal? Porque yo veo que tú tienes unos triángulos, unos tatuajes de triángulos en los brazos. Ay, qué tierno es. Sí, sí tengo unos triángulos, aquí los tengo, déjate, los enseño. No, no me gusta el heavy metal, la verdad es que no. Esta banda son de mi banda favorita, se llama 30 Seconds to Mars, búscala así, 30 Seconds to Mars. Mi banda favorita desde que tengo 10 años, la vengo escuchando, me ayudó a salirme de algunos problemas al escucharla, es una banda de rock alternativa y creo que estabas leyendo mal ahí, si nos regresamos un poquito antes, dice aquí que el género musical que tiene que ver efectivamente con el satanismo es el heavy metal que se divide en toda una serie de subgéneros. Ya dije, no me gusta el heavy metal, pero dice aquí, pero no todo el heavy metal, ni siquiera en todo el extreme metal, está difundido el satanismo, no en todo el heavy metal. Déjame decirte que estás suponiendo que a mí me gusta el black metal y que por eso hago eso, no, créeme que yo soy más de Luis Miguel y de música muy buena, la neta. Y ya te expliqué estos triángulos, pero no tienen nada que ver, tú supones y supones y eso es lo malo de ti, que no lees bien, no lees bien y por eso confundes a tu gente, tienes 19 likes, 19 personas que no piensan, que no piensan y tú dices, o sea, basan lo que tú dices y dicen, ay, sí es cierto, hermano, tú tienes razón, él es un satanista, entonces, él es un experto, no, pónganse a leer, carijos, por favor, pónganse a leer bien, por eso se ponen los malos entendidos y defiendes lo indefendible, quiero ver cómo finalizas este video, seguramente vas a decir, lo vencí, vamos a verlo, de triángulos en los brazos, y qué casualidad, que en el satanismo utiliza mucho el triángulo, dejamos callado una vez más a un testigo de Jehová que no sabe leer, que defiende lo indefendible, que dice, sí, no importa, Jehová necesitaba de máximo introvigne, aunque sea un sociólogo y sea un experto en el satanismo, no importa, eso no pasa nada, no, no, no pasa nada, no quiero ver, pobrecito, de verdad hermano, que no quieras ver, aunque tus ojos, de verdad, no sé, de qué te sirven tus ojos si no ves, en serio, o sea, es muy triste, pero yo un día yo estaba así como tú, espero que algún día despiertes, espero algún día aceptes un debate, en vivo, yo no tengo bronca, ya sabemos cómo es tu rostro, digo, y bueno amigos, nos vemos en un siguiente video, me gustaría saber qué piensas tú al respecto en cuanto a esto, defendiendo lo indefendible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!